Bienvenidos a una nueva emisión de Mondo Bizarro. Mi nombre es Checo Sound y el día de hoy tengo una gran invitada. Ustedes están frente a una gran estrella, ella es Nila. ¡Bravo! ¡Eh! Aplaudan, aplaude, manda, tú también. Nila, este programa es como de una entrevista, pero es bien ligerito. Te la vas a pasar bien, yo espero. Seguro. ¿Estás nerviosa? No. ¿Te puedo preguntar lo que quieras? Pueden preguntar. Súper. Yo nunca, nunca me enamoré y fui mal correspondido. Eh, ¿uno? Es que soy muy joven, porque eso tiene que pasar en algún momento, ¿verdad? ¿Veintidós, veintitrés? Veintitrés se cumplió ahora. ¡Qué horror! ¿Naciste en el noventa y nueve? Noventa y ocho, pero de octubre, o sea... Está bien rico, pero bueno. Ok. Yo nunca, nunca, tuve un pleito en la escuela. ¿Qué es un pleito? Digamos como una pelea con alguna compañera, que a lo mejor... No, a lo mejor de golpes, pero sí de decirse cosas. ¿O te has peleado alguna vez así como golpes conmigo? No, de golpes no. Pero sí de palabras. O sea, más que pelea, yo soy más de decir cosas. No es de insultar ni nada, pero sí decir. Hiriente. Decir. Pero no me espeleo mucho, pero ya sí, si me tocan la moral que se dice, ya... Pero digamos que así lo más fuerte, por supuesto no a lo mejor como decir las groserías, pero eres hiriente cuando te enojas. No, hiriente, digo las verdades. Eso luego duele más. O sea, que eso duele, es peor. Sí, es horrible. Díganme la verdad, eso es mejor. Yo nunca, nunca había comido y volví a comer en una casa de gente. Uy, siempre. ¿Verdad que sí? A mí me pasa mucho. Sí, sí. Por eso nunca baja, tú eres muy delgada, pero por eso yo nunca bajo de peso, ¿sabes? Yo comía en el colegio, muchas veces, o sea, cuando salíamos antes de clase, comía en el cole, luego volví a casa y volví a comer. Y como, ay, no, no he comido. Otra vez. Ay, que... Es que para mí sí. Es que comé uno de los placeres de la vida, o sea, hay que aprovecharlo. Y luego la comida de casa es muy buena, ¿no? ¿Tú me vas a cocinar? Sí, lo que he hecho yo ahora de menos, eso se nota ahora que vivo fuera de casa. ¿Cuál es tu comida preferida? La tortilla de patata, como la española que soy, además la de mi abuelo, ¿eh? ¿Sí? Esa es la mejor. Es que la comida española es la súper onda. Yo nunca, nunca le he puesto el cuerno a alguien. El cuerno, digamos que es como ser infiel. ¿Ha sido infiel? No. Ah, cara como de que sí, indaguemos. ¿Sí o no? ¡Poquito! Con la mente. Eh... Con una agarradita de mano, con una así de, ey, no estás armada. ¿Cómo? Es que no te sabría decir exactamente. O sea, has hecho cosas que no me gustaría que están mal. O sea, no infiel, pero que digo, que no volvería a hacerlo. ¿Pero qué teo? Y no volvería a hacerlo. O sea, es algo que es más pequeño. O sea, no, eso ya no. En este programa nos portamos bien. No lo hagáis. No lo hagáis. Muy bien. Nunca, nunca le mentí a mis papás. Pues, yo creo que todos, ¿no? Sí. O sea, mentirig... Siempre decían mentirigillas piadosas que seguís de allí. ¿Cuál es la peor? Así que digas, chin, esta sí me pasé. Que a lo mejor no sepan. Para que tengamos un discurso. Bueno, yo creo que los padres lo saben todo, ¿no? Pues decir, oye, voy a dormir en tal sitio y... Y te vas a otro lado. Pues como que no. Ándale, muy bien. Mamá, no voy a hacer esto. Señora, esto es ficción. Nos lo arreglamos antes de empezar. Nunca, nunca hable mal de una amiga. A sus espaldas, por supuesto. O sea, que a lo mejor se voltea y digas, es que ¿cómo puedo haber regresado con ese güey? Esas cosas sí. Sí, sí. Pero luego es verdad que... O sea, es algo que me pone muy nerviosa, de hecho. Que lo hagan los demás que... O sea, como prefiero que me digan las cosas a la cara de buenas formas. O sea, no tampoco de, ah, yo voy ahí. Obviamente, si alguien ha hecho algo mal, pues a lo mejor sí que se comenta. Pero nunca debe decir, voy a poner la verde y luego... Eso no. Comentar sí, seguro. Como un poquito de eso. O sea, que te volteas y la gente acaba hablando igual mal de ti. Sí, sí. A mí eso, o sea, todo lo que generas lo atrae. Claro. Como... No. Muy bien. Jovencilla ella, ya sabe todo eso. Yo nunca, nunca he chocado por ir caminando con el celular. Y texteando, por supuesto. Así que vas texteando así, chocas. Con lo torpe que soy seguro. O sea, no me acuerdo ahora mismo del momento, pero seguro. Tropezarme, darme con... En mi casa mismo. O sea, de darme con las puertas, con todo. Ya estamos. ¿Qué pasó? Yo nunca, nunca lloré para ver si me salía con la mía. Yo creo que sí. Sí. Sí, ¿no? O sea, además, yo soy de esta gente dramática. Ah, sí. Como buena música que soy músico. Lo he escuchado, lo he escuchado. Sí, sí. Y se escucha intenso, se escucha... Intensita, sí. Pero eso está padre, digo... Cada uno tiene que usar sus armas, ¿no? Para conseguir la cosa. Creo yo, que ya platicaremos más al rato de eso, pero creo yo que ahorita hay como una generación que no interpreta así como con esa garra que traes tú y eso se agradece, ¿sabes? O sea... Que no estén como lánguidos. Eso es como... Sí, como... ¡Ah, te odio! Yo nunca, nunca he tenido fantasías sexuales. Tiene 23 años, o sea, ya se le puede pronunciar. Se ve muy chiquita. ¿Has tenido fantasías sexuales? Soy humana, ¿no? Todos, ¿no? ¿Tienes alguna así que digas, pues me gustaría con un bombero, que los de allá de España son guapos? No tengo alguna así como muy... Los de aquí son muy respetables y hay unos que están chacalones muy guapetones, pero... España son guapos, son guapos, la verdad. ¿Tienes alguna fantasía con bomberos de allá? No, la verdad que no. Yo no sé por qué nada más la inoculé así, pero... ¿Tienes alguna fantasía así? No. ¿Una sí, claro? No, no. La verdad que no. Es algo que tendré. Tengo que trabajarlo. En el mar, en el bosque, nada. Está bien. Bueno, pues trabajo. Estoy feliz ahora mismo. Yo nunca, nunca fui castigada por hacer algo en la escuela. Uy, claro. Sí, ¿por qué? Sí, sí, sí. Varias cosas. Una de ellas fue que se puso de moda lo de hacer los flashmob, y entonces nos quedamos en el patio, toda mi clase y alguna, y sacamos los móviles que estaban prohibidos, con el uniforme del colegio, levantando las faldas, tirándonos por el suelo, un desastre. Nos quedamos sin excursión, haciendo deberes y con un parte. ¿Qué fue? ¿El Harlem Shake? Sí, esa cosa. Ah, eso fue. Eso fue. Eso fue. Y me vas a decir cómo se va a llamar tu autobiografía. Y las palabras son piano, novio, camisa, jeringa y tacos. ¿Cómo le pondrías a tu autobiografía con esas cinco palabras? O con una de esas cinco. ¿Era piano, novio? Uh-huh. Camisa, jeringa y tacos. Ok, ok. Mi autobiografía. Pues, un día, comiendo unos tacos en México, vi a mi novio y le quité la camisa. Ya, en la calle, miren esto. Y le toqué una serenata al piano. Qué bonita. Y la jeringuilla, pues, luego porque se refrió y se tuvo que poner, se puso malo y ya. O sea, porque él no encuera. Pobrecito, que mala soy, ¿no? Pero está bien. O sea, si hay amor, tiene que aguantar. ¿Consejo de vida con una de esas cinco palabras o con todas esas palabras? Así como una filosofía que tengas de, no hagas lo que, el taco no quiera que te haga a ti. Ok. No hagas el daño que el taco de calle hace. Estoy diciendo que es una estupidez, pero es una cosa que tú sí puedas darle sentido. O sea, yo creo que voy a usar una y le voy a decir aquí. Si eres español y vienes a México, pregunta primero si los tacos pican. No pican tanto. Y nunca te creas esa palabra. O sea, si te dicen, no pican, mentira. Tú pregunta más bien si llevan chile o no. Porque si no, duele. Y luego dicen, no, yo no como tanto. Bueno, es que alguno diría que sí comemos tanto. Bueno, pero sí, sí pican. Sí, cuidado, si no es de aquí. Sí se sufre. Si no es de aquí, afuera del metro, hay unos que puede usted comerse tranquilamente. ¿Cuál fue la primera canción que hiciste y de qué hablabas? Uf, pues hice... Hice como muchas canciones así sueltas, pero no las terminaba. Entonces la primera canción, canción de verdad, fue Vuelves, que es mi sencilla ahora. Y lo hice porque estaba en una relación a distancia y lo pasé mal y tuve que soltarlo todo. O sea, fue por necesidad. Qué horror, ya sé. Son esas relaciones a distancia. ¿Qué hiciste en la primera salida que tuviste con amigas? A la edad que hayas tenido. O sea, a lo mejor fue a los 10 y te fuiste así como a jugar, no sé, al brincolín. Pero, ¿qué hiciste? La primera vez que nos dejaron salir de verdad de por la tarde después del cole, nos dejaron salir a un centro comercial porque estaba muy encerradito. O sea, allí en Jaén, que es de donde yo soy, está el corte inglés. O sea, eran muchas plantas que en verdad, pues, solo hay tiendas. Imagínate unos niños que tendríamos 12 años, 13 años, pues, no sé qué estábamos haciendo, pero ahí dando vueltas para arriba y abajo. Pero es padre, ¿no? O sea, nos sentíamos súper mayores. Claro. Era como súper, así, vamos andando. Traemos dinero para un edad. Sí. ¿Quién quiere? Señor. Muy bien. Mi primer canción, la primer canción que escuchaste que te inspiró a ser compositora y a cantar. Mmm, pues, seguro que alguna de David Bisbal en Operación Triunfo. O sea, bueno, no de David Bisbal, sino de las que cantaban allí en UT. No sé si fue... ¿Cuál sería? ¿Algunas de las que cantó en Operación Triunfo? Yo me acuerdo que tenía tres años y estaba enganchadísimo en ese programa. Mi madre ya me regañaba porque no podía estar... O sea, yo me escapaba y veía el programa. ¿Te gustaba David Bisbal? Uf, sí. ¿Cómo cantabas? Me encantaba, me encantaba. Por supuesto, la interpretación tiene muy buena interpretación. Sí, me encantaba. Claro, muy poderosillo el tipo, ¿no? Sí. ¿La primera vez que tocaste ante el público? Pues, la primera vez que yo canté fue en los villancicos de mi colegio, que en primero de la ESO hice un solo. Y ahí fue la primera vez que canté así. Te encantaste. ¿Y qué tal? Muy guay. Además, era como medio flamenco y saqué ahí la voz. Mi padre no lo sabía. Fue sorpresa. ¿Y qué te dijo? No, estaba alucinado. Era como, pero ¿y desde cuando cantas así? Mantennos, hija. Es una carrera de estas, por favor. Dale, que te apoyamos. ¿Y entonces has cantado flamenco? Yo he cantado flamenco en mi tierra. Es que soy de Jaén, Andalucía. Entonces ahí está el flamenco y he llegado a hacer escena flamenca y todo. O sea, sí. Ah, qué padre. El flamenco es muy bonito. Sí, sí. ¿Cuál fue la primer canción de desamor que escuchaste y a quién se la dedicaste? Uh, la primera canción de desamor. Pues yo creo que era muy chica, tenía un amor platónico. Que conocí en un curso de verano que obviamente era solo amor platónico. Claro, claro. Qué vergüenza. ¿Cómo se llama? No, eso no. ¿Para que te enteres? No, no, no. Eso creo que ha sido un buen secreto que guardamos. Pero sí, José Luis, te pasaste, la verdad. A veces sí le apino, ¿no? José Luis en su casa. Diablos. No, pero no me acuerdo exactamente la canción. Seguro que alguna que escuchaba yo con diez años que tendría, o nueve. Ah, mira, intensilla desde los diez. Sí, sí. Mis amores platónicos estaban ahí. ¿Comida o sexo? Comida. ¿Vacaciones en la playa o en el bosque? En el bosque. ¿Romántico o atascado? ¿Qué es atascado? Atascado, digamos que es como apasionado pero como con sucio. ¿Sabes? Así como... Atascado. Atascado, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Cerveza o tequila? Tequila. ¿Tequila? Sí, sí. Ay, mira. Ya bien tranquililla ella chica y ya con tequila tú. ¿Para dormir? ¿Pijama o ropa interior? Pijama. Además con calcetines siempre. ¿Verdad? Yo también. Me enfermo siempre sin calcetines. Uf, no lo soporto. O sea, al final me acabo levantando. Sí. A por calcetines no puedo. No hay problemas de intimidad que tengamos. Nos enfermamos fácilmente. ¿No? ¿Verdad? Bueno, yo quisiera eso, explicármelo. ¿Tortas o tacos? Desde que estás en septiembre aquí supongo que has probado tacos. Sí. ¿Tortas también? Tortas es... ¿Bolillo? Como pan, pues. Un bocadillo de allí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Un bocadillo. Ajá. Yo mis tortas, pero de jamón serrano, ¿no? Si puede ser. Ah, qué rico. Sí, no, claro. ¿El peor consejo que has dado? Que siguiese adelante con alguien. Que lo intentase. Que eras buena persona. Sería buen tipo. Y luego resultó que no era tan buen tipo. ¿Buen tipo o buena chica? ¿Se lo hizo a una amiga o amiga? A una amiga y chica. Y es como, no, no. ¿Qué canción me define? Eh... ¿Qué canción me define a mí? La de... Es que soy como un cúmulo de muchas, ¿no? ¿Qué podría ser? Dime tres. Mira, ahora mismo es un poco triste, pero Cristal de Melena Reynera, porque habla como de la ansiedad y es algo que está por ahí. Claro. Luego... El... Girl just wanna have fun. Mmm. Ahí vamos a por todas. ¿Y qué otra podría decir? Alguna de ese... De ir a por... ¡Ah, mira! Esta. La de Cenicienta. La película de Cenicienta nueva de Camila Cabello. No me sé el nombre de la canción, pero una que es súper... O sea, que... No sé si es la banda sonora de la canción, la principal. Brutal. Que es como de... De... No te rindas jamás. Esa. Música. Eh... Libertad. Inspiración. Creatividad. Jaén. Casa. Te estremeciste. Amor. Eh... Compañía y cariño. Futuro. ¿Qué es lo que tú? No. Mmm... Ansiedad. ¿Verdad es horrible la ansiedad? ¿Qué haces tú cuando te da ansiedad? Si tienes alguna cosa con que quitártela. Es que hay muchas ya estas aplicaciones... Y yo me he bajado como dos... Y no me la quitan igual, ¿no? No, no. Pues intento como respirar y... Controlar la mente, que en verdad no es tan fácil. Es horrible. Pero es muy difícil, pero lo de respirar es lo que más. Sí, sí, a respirar. Camila, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti. Esto fue Mundo Bizarro. Pórtense bonito, escuchen vuelve. Sí. Pórtense bien. Sí. Coman y no coman tacos si no son de aquí. Puedes comer tacos, pero que no tengan chile. No le echéis jamás las salsas que vienen para acompañarles. Y si es impuesto, no las pidan con cebolla y con cilantro, porque luego no lo lavan bien. Y si no son del BF, si se enferman, yo ya me curtí. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.